Y no llegamos todavía a los 300 likes, así que partir el like, tíos Partir el like por el Sporting, partir el like por el sufrimiento ¡Penalti! ¡Me caso! ¡Fue penalti, chaval! Pero bueno ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que no fue penalti a Copes, o por favor? ¡Si cayó a plomo! ¡Mira, chaval, si lo agarra por el brazo, tío! ¡Hombre, no me jodas, chaval! ¡Si lo coge del brazo y lo tira, tío! ¡Venga ya, no me jodas, tío! ¡Era penalti, chaval! ¡Vaya penalti a Copes! ¡La madre que lo parió! ¡Hombre, no me joder! ¡Hombre, no me joder, hermano! ¡Hombre, no me joder! Tenéis abajo todo, tenéis abajo todo en la descripción Twitter, Instagram, todo Aunque bueno, y hay todo el OPI 23, o sea El OPI 23 y listo El cambio, para los que no lo hayáis visto Se quitó a... Entró Mondragón por Budaznovic ¡Ojo! ¡Ojo, jamoncito! ¡Vamos, golazo! ¡Meca, meca, 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 anulado! ¡Alto, alto, alto, eh! ¡Alto, alto que se viento el salseo! ¡Alto que se viento el salseo! ¡Era gol legal fijo! ¡Me cago en Dios! ¡Pero cómo me pasa anular ese gol, chaval! ¡Pero cómo puedes anular ese gol, chaval! ¡Pero cómo puedes anular eso, tío! ¡Pero cómo puedes anular eso, chaval! ¡Hombre, no me toques los cojones! ¿Quién es este árbitro, chaval? ¡Cago en tu puta madre! ¡No me toques los huevos! ¡Quién es este pago! ¡Cómo puedes anular ese fuego, chaval! ¡Ese gol! ¡Quién es este árbitro, chaval! ¡Quién es este puto árbitro! ¡No sé ni quién es! ¡Hombre, no me toques los huevos, chaval! ¡El Gil Manzano de los cojones, chaval! ¡Hombre, no me jodas! ¡No me toques los huevos! ¡Gol anulado, me cago en la puta! ¡Gol anulado de qué, chaval! ¡Gol anulado de qué, chaval! ¡No me toques los huevos! ¡Cago en la puta! ¡Cuidado! ¡Hala, y gol de los Asuna! ¡Y gol de los Asuna! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Si es que lo sabía, chaval! ¡Si es que lo sabía! ¡Es que está claro, chaval! ¡O sea, anuleno es un gol legal y gol de los Asuna! ¡Vete a la mierda, chaval! ¡Vete a la mierda, chaval! ¡Vete a la puta mierda, hombre! ¡Vete a la puta mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Puta madre! ¡Toque los cojones! ¡Puta mierda! ¡Me cago en Dios! ¡Qué fácil, hombre! ¡Es que qué fácil yo pitar al Sporting, chicos! ¡Es que qué fácil, hombre! ¡Un fuera juego que no era en la puta vida, hombre! ¡En la puta vida era fuera juego eso, joder! ¡Puta mierda de árbitros! ¡Me cago en la puta! ¡Qué puta basura de árbitros, tío! ¡Puta madia! ¡ onu! ¡Puta madia! ¡Puta virgen! ¡Cago en Dios! ¡Hablar del puto gol anulado, hombre! ¡Hablar del puto gol anulado, joder! ¡Escaso factor! ¡No! ¡Es que teníamos que ir 0-1! Es el factor que tenía que haber Te jode No, claro que tiembla Qué fácil, no te jode Si queréis que bajemos, tío Pues decídnoslo Y bajamos ya de frente, ¿sabes? Pero no vamos a jugar Ni andamos a ir haciéndonos ilusiones, tío Vaya pasada, tío Vaya pasada Vaya pasada, tío Es que ya impresionante, tío Ya impresionante, tío Ya impresionante Me cago en la puta Ya impresionante, tío Es que hay que tocar esos cojones Llego el tuyo Y te meten un gol a la contra Es que hay que tocar esos cojones No, el error hubo en el árbitro Querido comentarista Enes y hubo el puto error Qué buena Dios Vivir la vida así Balmas Morisse Héctor Puerta Cago en la puta, tío Vamos Me cago en tu puta madre Me cago en la madre Que te parió el pulsaciones Tío Tío, chopa, amigo La verdad es que tenía... No me jodas, chaval ¿Cómo puedes fallar eso, chaval? ¿Cómo puedes ser tan malo, tío? Chop, no me jodas, joder ¿Cómo puedes ser tan malo, hombre? Por Dios ¿Cómo puedes ser tan malo? ¿Cómo puedes fallar eso? Y luego Celebres... Metes un gol de una puta vez Cada 15 años, tío Empiezas a celebrarlo, tío No me jodas, hombre No me jodas, tío No me jodas Estos son los goles que tienes que meter, chaval Estos son los goles que tienes que meter Y dejate tanta celebración Y tanto hacer así Tanta tontería Tanta mierda Hostia Cago en la puta Vamos Ay, mi madre Ay, mi madre, el Vixo Putuchop, hermano No me toques los cojones, amigo ¿Cómo puedes fallar esa? Es que ¿Cómo puedes fallar? Si te dejas solo, Burgui Si te dejas solo, Burgui, tío Mira, mira el fuera juego Eh, mira que fuera juego Impresionante fuera juego Impresionante el fuera juego, amigo Increíble el fuera juego Eh, crack de cracks Increíble el fuera juego Arbitrin, Kruk Vaya máquina que eres, hijo Vaya pasada, tío Es que estoy flipando, tío Es que estoy flipando, tío Es que no hay otra manera más que flipar Más que flipar y jodenos Y es lo que hay Flipar y jodenos Y es lo que hay Flipar y jodenos Flipar y jodenos Y es lo que hay Flipar y jodenos en HD Flipar y jodenos Y es lo que nos queda Flipar y jodenos ¿Sabéis lo que es flipar y jodenos? Pues eso es lo que nos queda Eh, no hay falta eso, ¿no? Y no hay tarjeta eso, ¿no? No hay tarjeta O sea, la cazada A Burgui por detrás en velocidad Y, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hay eso? No hay nada, ¿no? ¿No hay nada? No saques ni tarjeta, ¿no? Gilmanzano, amigo Gilmanzano Crack de crux, amigo ¡Aaah, Burgui! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, joder! La madre que lo pariós ¿Qué más da? Si Burgui marcó un gol Y anularonos luto tal ¿Qué más da? Igual marca de falta Y pita fuera juego el árbitro Igual coge Marca la falta directa Y... Y coge y anula luto Vaya llorada, amigo Bueno, no Es que si te parece ríome Cuando me anule un gol legal Si quieres Empiezo a esta llama aquí La caja yo solo Y alegro mi celebro Y que te meten gol a la contra Es que a la jugada siguiente Es que a la puta jugada siguiente, tío Que tenéis que estar celebrando el gol Y coges Y metente gol a ti O sea, llegué y el mundo al revés, hermano Uf, mire Menos mal ¿De qué te quejes, chaval? ¿De qué te quejes, codro? Cojo No es codro Y es cojo, amigo ¿Qué penalti si te saca el balón, chaval? Cago en Dios Eso era amarilla Era lo que era, chaval ¿Qué chilla amarilla? Gil Manzano, amigo Soy de los Asuna Y el sentimiento de que te favorezca el árbitro Es muy raro y sucio Ya, pero bueno En este caso Os acerca la permanencia 25.739 Chavales Abajo Suscribiros Y dará la campana Amarilla para Muy Gómez La primera amarilla Que sea para Muy Gómez Y es penoso Sí, Gil Chulo Chulo Playboy Gil Gil Manzano Kruk Jessel Mira Quítese de aquí Quítese de aquí Por favor Váyase Váyase No proteste Que le saco la segunda A ver Vamos a ver la repetición Vamos a ver Ahí la acción Como le... Va, sí, bueno Muy Es que tú también pareces gilipollas, amigo Muy Gómez lo que hace Y es amarilla, ¿vale? Y si me apures hasta de roja Por subnormal Porque vamos Que te meta un poco cuerpo Y que sueltes una pata sin balón Eso ya debe ser subnormal Pero profundo, ¿sabes? Pero profundo Pero bueno, bien, Moy Siga así, máquina Siga así Que estás haciendo lo de puta madre Me jodas, chaval Pero encima Es que te busques un amarillo Lo tonto, tío Hay que ser gilipollas, hermano Vaya puto robo, hermano Es que vaya robo, tío ¿Qué haces si tiró ahí, chaval? ¿Qué haces si pavo hay tirado? ¿Qué haces si pavo hay tirado, chaval? ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces, chaval? Amarilla Mira, 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 mira Sergio León Mira, es que Es que Es que Es que Es que Mira Mira Yipa Métete un mataconejos en la nuca Y déjate reventado ahí Para que te quejes por algo, amigo Yipa Métete un mataconejos en la nuca Y que te quedes ahí ya Medio Medio Retrasado Y así Quejaste por algo, amigo El pavo tirándose porque Pero si no sé ni por qué Vaya pasada, chaval ¡Sáquese amarilla, chaval! ¡Sáquese amarilla, muy por hacer el tonto! Pues saquela Pero ¿de qué se queja? Pero vamos a ver ¿De qué te quejes, chaval? Si vas y metes un cabezazo En la cadera a vesga, tío ¿De qué te quejes? Si tú me te pites en falta, a favor Es que Es que Es que ¿Cómo puede ser tan malo, tío? Si me tiro No, voy a tírame yo A hacer un robo Al suelo De cabeza En vez de tírame de segada Tírame de cabeza contra el balón Y así, Peter, me falta Hombre, no me ha tocado los huevos, chaval Vaya pasada, chaval Vaya mierda de arbitraje Me cago en la puta Vaya puta mierda de arbitraje, tío Pupanadre Eso no hay Eso no hay tarjeta Eso no hay tarjeta Ninguna de los dos Hay tarjeta, Arby Ninguna de los dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué dice aquí el colegiado Ilustrado colegiado Maravilloso Mira qué cazada por detrás A Sergio Álvarez Mira qué levantada por detrás Y el otro pavo Que clava una patada O sea, clava y una patada Aquí Aquí A ver, ¿oíste? Pero nada Eso no hay tarjeta Sacamos y tarjeta Muy gobe, hombre Madre que me parió Comar un vistiornito, tío Es que buf Vamos Hostia, qué buena Qué pena el corte, chaval Alón, joder Otro que está rodando Por ahí Vaya por Dios Otro que está rodando Otro que murió De los Asuna Hay uno que murió De los Asuna Chavales Amarilla Sergio Álvarez Me cago en mi puta vida, chaval Si saca balón Si es que pego el balón Pero si pega yo el balón, chaval Vamos Vamos ¡Eh! 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 A ver, quiero ver la repetición No me voy a aventurar No me voy a aventurar No me voy a aventurar Pero Burgi se iba solo y cayó Ponme la puta repetición del penalti, chaval Ponme la repetición Hombre, no, es que clave una pata en pecho, amigo Metí una pata en pecho A ver, la repetición Vale, si va Y hay penalti, chaval, y hay penalti, tío, y hay penalti Y hay penalti clarísimo Y hay penalti clarísimo, si lo agarra del brazo y luego mete una pata por detrás Y hay penalti clarísimo, tío Y hay penalti clarísimo, árbitro, por favor Y hay penalti clarísimo, tío Y hay penalti clarísimo, joder, es que, es que madre mía, tío Vamos Cago en la puta, y hay penalti clarísimo, chavales No me joder, y hay penalti clarísimo, tío Y hay penalti clarísimo, tío No me jodas, chaval Este árbitro, este árbitro viene un tau, tío, no hay otra explicación Vamos Ay, mi madre, sí, sí Ay, Dios mío de mi vida Que no controlamos un balón Venga, verás, verás Verás, tres pa' dos Brutal, Mere Dios, Mere, qué bueno y es, tío Y es penalti tremendo, tío Y es penalti tremendo, tío Estamos contigo, no, es que como pa' no Va, 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 va La robada espectacular, no, es que esto ya de risa Esto ya de la hostia, hermano Esto ya de la hostia Es que no, o sea, es que Fue un penalti clarísimo, tío, Eduardo, o sea No estoy siendo fanboy del Sporting ni nada Fue un penalti, o sea O sea, el penalti Más claro de la puta historia O sea, anúrate un gol legal, no te pita un penalti A favor, o sea, es que ya de la hostia, tío Era penalti, claro que era penalti, joder Es que era un penalti de la Virgen, hostia Chavales, si tenéis Activado el tema así de abajo Así que te pongo Con modo restrictivo Este vídeo no va a aparecer, ¿vale? Porque va a detectar tu tío YouTube Que estoy diciendo más de una palabrota Por vídeo Y va a bloquearlo O sea, que desactivar esa mierda Solo digo que el más claro fue ese Que no pitaron en Murcia Bueno, eso fue un paradón Es que eso fue un paradón, Sergio Eso ya... Mira que entrada Mira que entrada Que entra con los dos pies por delante, chaval Pero saque y tarjeta, tío Pero saque y tarjeta, tío Que entra con los dos pies por delante Con la plancha de los dos pies por delante, chaval Y saque... Bueno, vale No entra con los dos pies por delante Entra un poquitín con uno Y el otro encógelo Pero joder, tío ¿Cuántas faltes lleva los asesor, chaval? Ocho faltes El pavo este lleva ocho putes faltes Solo si pago ocho faltes O sea, todo lo de reiteración, tío El pavo en su puta madre Que puta mierda, chaval Que me pongan a arbitrar ahí Yo qué sé, tío A un ciego O a un tuerto o algo Yo qué sé Si total va a pitar lo mismo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi puta madre! ¡Buf! Y aparte de los asesores Que tienen una amarilla Esa debe ser una roja No, pues por eso no la sacaría, entonces Ocho faltes el pavo, eh Ocho faltes, tío Bien, banda, va ¡Venga, joder, venga, joder! ¡Vamos, hostia, Sporting! ¡Vamos, Rubi, hijo! Mira, mira Es que hay tremendo el penalti, tío ¡Es que hay penalti clarísimo, joder! Es que... ¡Gárralo! Mira, cógelo por el brazo izquierdo Y mete... Y mete una zancadilla sin balón, chaval Pero en qué... Pero... Y es que hay penalti y amarilla Por lo menos, tío No, es que no hay que tener las dos polémicas Querido comentarista, hijo Oye, que hay un gol anulado Que lo puedes decir Que nadie te va a reñir Y lleve un penalti Que no te piten Que también lleve penalti Amigo ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, eh! Hijo mío Hijo mío de mi vida Venga, chaval Vaya pasada, tío Vaya pasada de partido Te lo juro por Dios Que vaya pasada de partido Esto ya es surrealista Jugándose la puta vida Que te venga Estiparguel Que te venga Estiparguel aquí A joder Lo que viene siendo el partido entero El señor colegiado, amigo De puta madre Estipado Luego el año que viene Cuando tenemos en segunda Que venga él Y que vaya en el campo A animar Y a volver a subir al equipo ¿Sabes? Vaya puto asco, tío Es que Que estamos perdiendo este partido Y es surrealista, tío Arriba Me cagón Dios La que acaba de tener el Osasuna Meca la que acaba de tener Sergio León, chavales Meca la que acaba de tener Sergio León Meca la que acaba de tener Sergio León Ay, mi madre La que acaba de tener Sergio León Ay, mi madre La que acaba de tener Sergio León Que no entró por toda la escuadra de Petaca Un centro desde a tomar por culo Una volea de puta madre Y salió de Petaca Mira, claro Quita Quita el pavo que tiene amarilla Que lleva 17 faltes ¿O qué? Falfausto tienza, tío Faltas cometidas Ocho Ocho faltes cometíes Ahí se va Tan tranquilamente Ocho faltes Lo de la reiteración Son los padres La reiteración Y una puta cosa Que se usa solo Cuando y sale de los cojones El señor colegiado Y punto Reiteración Dos faltes amarilla Reiteración Ocho faltes No pasa nada De puta madre Sigue jugando Jueguen, jueguen No proteste que le saco amarilla Del otro equipo Amarilla A Sergio Albrezara Ya está Te ciegan los colores ¿Que me ciegan los colores de qué? No, estoy viéndolo por el Movistar Plus Tío No me ciegan los colores nada Tío, estoy diciéndote lo que veo Y ye Un gol anulado al Sporting legal Un penalti que no se impitó al Sporting Y un pavo que tenía que estar expulsado Que se pira ahora Recién sustituido Vamos 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 Hombre, Sporting Venga, Sporting Venga, Sporting Puta reiteración Puxa Y soy del Real Madrid Ojo, eh Mola mucho Porque vienen pila gente De pila equipos A animar aquí Aunque sean de otros equipos Muchos me dicen Que son del Sporting Gracias a mí O sea, gracias a ver los mis vídeos Y gracias a como me vuelvo de retrasado Pues Pues Si se hacen del Sporting Y eso mola en parte Uf, que bien mere, chaval Que bien mere Que buen huyes, mere Que buenísimo huyes, mere, tío Es que Es que madre mía Vaya pedazo central, tío Vaya jugadorazo que tenemos ahí Cago en la puta Están agarrándolo Hacen dos faltes Entre dos jugadores y nada Eh, venga Luego haces un agarrón De mierda Para parar una contra Y amarilla Un pavo que tan No hay patas sin parar No pita nada Vale, pues nada Seguro la flipando Con las estadísticas De faltas y tarjetas Me dice Nacho Normal A ver, de que se queja este Mira que penalti A Cop Hay un penalti Pero si pone el codo En la Pone el codo En el puto cuello A Babin Pone el codo En el puto cuello A Babin, tío Pone el codo En el puto cuello A Babin, tío Me cojo en Dios Que vi penaltis Pitados mucho más light Que esa mierda, tío Puta madre Que mierda de chilena Hermano Burgui Vamos, Burgui Vamos, Burgui Jamoncito, hermano Vamos, vamos El bueno de Burgui Que más da que me da goles Si total van a anular Y los por fuera de juego Mira como corre Pero venga ya, chaval Pero, pero Y amarillo para ver Pero que me estás contando Pero que me estás contando Árbitro Pero que me estás contando, tío Pero que me estás contando, tío Que me estás contando Si saca balón, joder Si saca balón Y saca otra tarjeta del Sporting Pero como O sea, falta del Sporting Y amarilla Y pit es falta Y amarilla sin sacar O sea, sin que sea Siquiera falta, tío Estoy exagerado Esto no oye normal Esto no oye serio En serio No oye normal No oye normal esto Esto ya me está apareciendo Ya de puta mofa De puta mofa Vale, de puta mofa ya O sea, de puta mofa O sea, ya de puta mofa Esto, ¿sabes? Ya hay una puta mofa Esto O sea, es que ahí es lamentable esto Pasa algo en este partido Aquí, aquí algo pasa Sí, correcto, Bajona Y no me parece normal esto, eh No me parece normal Para nada el arbitraje De este partido Pero, o sea Puede ser un arbitraje Bueno, normal o malo Pero es que estoy ahí Un arbitraje sospechoso, tío Porque no me toque los huevos O sea, anules un gol legal No pites un penalti Que lleve penalti Y aparte, estás inflando Al otro equipo Al equipo visitante A Cartulines Cuando el equipo local Está inflando se a dar palos No lo sé No lo sé, eh No lo sé No, no, no lo sé Que alguien me lo explique Porque yo igual llegué No sé Igual no lo sé No lo sé Que ya lo dije a Kuna, tío Que ya sé que hoy Al Leganés Y pegaron un robo En el Villarreal Que ya lo dije Que ya lo sé Que ya dije Que el segundo gol Del Villarreal Era mano Pero que Una cosa no quita a la otra O sea, que ya que porque Al Leganés Y piten un gol legal Al Sporting Tienen que anular un gol Anular un penalti Y dejar que el otro equipo Los infle a palos Mientras que ellos Si soplen y la nuca Uno ya hay amarilla No, es que no lo entiendo No, no, no No sé qué cojones Pintas y puto comentario ahí No, es que tienen cojones Tienen cojones Es que pancima Pancima todavía protesta Al loro, eh Al loro que todavía protesta Al loro que todavía Tienen los cojones De protestar algo estos, eh ¿Qué pides? Oye, árbitro Cagón, Dios Dejadnos meter el segundo gol, tío No hay amarilla eso, ¿no? No hay amarilla eso Un codazo en la cara Mira que codazo en la cara, chaval A Canella Pero bueno Y eso no hay amarilla Ah, vale, 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 vale Perdón, Arby Arby, perdón No te enfades, eh Tío, si palmáis hasta con Osasuna Pero, Adrián, tío Que no oye que palmemos nosotros Es que nos están pegando un atraco Que si viste todo el partido Tienes que estar viéndolo, tío Cualquier persona que te vienda un poco Este partido Y te sepa algo de fútbol Fliparía El reino navarra Gil Manzana No tiene cojones Expulsar a alguien de Osasuna No oye expulsar Y es simplemente ser justo Y pitar lo que tienes que pitar Ya está No estoy pidiendo que pites algo Que no tengas que pitar Simplemente estoy pidiendo Que si metes un gol legal Des el gol Que si hay un penalti Pites penalti Y que si hay un pavo Que haz ocho faltes Sáquese una puta tarjeta Por reiteración Me cago en la puta 820 espectadores 675 likes A ver si podemos llegar a los mil likes Tío, os hay que llegar a los mil likes, eh Carlos Castro Vamos, Carlinos Vamos, Carlinos Por favor Vamos, Carlinos Hijo Vamos, Carlinos Carlinos A ti me encomiendo Carlinos Hijo mío Carlinos De mi vida Por favor Si metes un gol Un par de ellos Y es Dios, hermano Vamos, Carlinos Hijo Vamos, Carlinos Por Dios Vamos, Carlinos Castro, hermano Super ratón de mi vida Vamos, hijo ¿Qué pito ¿Qué pito? Osasuna? Osasuna 9 del Sporting Y llevamos como 6 amarillas Tío, no sé cuántas amarillas lleva el Sporting Tío Pero qué mierda hay esto Tarjetes amarillas 4 amarillas en el Sporting 1 amarilla El Osasuna Y lleven más de 20 faltes Esto Yepa gilipollas Tío Esto Te lo juro por Dios Que Yepa son normales Esto Yepa retrasados Yo no sé pa' quién coño Y esto Pero Pero madre mía Madre mía Madre mía, tío Yo te juro por Dios Que flipo, tío Esto Yepa retrasados Ahí va Ahí va Vamos, Mere, aguanta Gol de los Osasuna Me cago en mi putísima vida Me cago en Dios Me cago en su puta madre Vaya pasada, chaval Vaya pasada de partido Vaya puta pasada de partido, tío La verdad que hay un golazo, tío Pero vaya puta pasada de partido, chaval Vaya puta pasada de partido, tío Yo flipo, chaval Si no, no Ventaja El partido te ha ganado antes de que empiece ya Y un golazo, sí El remate ahí cojonudo El remate ahí es de puta madre Y punto, ya está Y a tomar por culo Minuto 73, 2-0 Me cago en su puta madre Pruebes aficionados del Sporting ahí Ir ahí para ver cómo te roben en la puta cara, amigo ¡No! Comentarista Puedes decir que el que se está equivocando Y el puto árbitro de mierda, hermano Que nos anuló el puto primer gol Que te anula un gol y te mete en otro Y cambia todo el partido, amigo Y luego hacerte un penalti Y no lupites tampoco ¡Crack! Cajo en Dios No hay nadie que lo diga Nadie lo ve Madre mía Madre mía, hermano No es que no lloro, Marc, tío Y un golazo, vale Acéptate que sea un golazo ese Pero que hay un partido de puta mierda Que no merece O sea, no merece el Sporting Estar perdiendo 2-0 Es que este partido De mano Tenía que haber empezado 0-1 Con el primer gol de Burgi anulado Y luego ya con el 0-1 A ver cómo transcurre Y con el 1-0 Hacen de un penalti en contra Que no lupita al árbitro, tío Que no lupita Porque no es el de los cojones Porque ya es más fácil Coger y masacrar amarillas al puto Sporting Somos el Sporting Pues ahora, toma una amarilla Es un normal Y es ahí Asturiano Toma una amarilla, hombre Sí, qué cojones, qué más da Entra de las cuevas Un par de situaciones, dice Esti Ah, vale Ah, no, que me va a hablar de goles fallados Pero vamos a ver Dasle y de la ventaja En un pase En un pase que no llega Puto árbitro Me cago en la puta Dasle y de la ventaja En un pase Que luda mal Porque ya hacen falta Y dasle y de la ventaja Y luego no pinta, chaval Pero es que hay que tocarse los huevos Con el árbitro este, tío Hombre, no me jodas, tío No, hombre, no Es que hay un penalti Y un gol anulado Son dos cosas, tío Son dos Dos Buah, nada Y inútil Y es que es inútil, tío Y es que es inútil Hablar Y es que es inútil, tío Vaya pasada, tío Vaya calentazo Que estoy piando, eh El equipo que ha tenido más la pelota El Sporting Vamos, Ritorín, hijo Rechaza Osasuna Poniendo el balón a la izquierda Tenemos una puta mierda Que si aún quedó Vamos, venga Joder, equipo Por Dios Vamos, Sporting Hombre Una por lo menos Oh Vamos, RC15 Va Vamos, Jamontín, Burgi Hola, bien Buena Burgi Canella Gol, joder Vamos, gol, hostia Vamos Coge el balón Coge el balón Coge el balón Joder, coge el balón Hombre Quede en 12 Va Vamos, chavales Joder Quede en 12, hostia Quede en 12 Oh, Dios Quizás Quede en 12 Quede en 12 minutos Va Vamos, joder Quede en 12 Hostia Vaya churrigol Canella Por ahí Con la derecha Además Vamos, Canella Vamos, joder Joder Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Vamos, por Dios Vamos, joder Gol de Canella Vamos, Canella Gol, Canella Vamos, vamos, vamos RC15 a tope Joder, vamos Vamos, hombre Venga, 10 minutos Vamos, Burgi Vamos, Jamontín Vamos, Burgi Vamos, Burgi Vamos, Burgi Vamos, Burgi Por Dios Vamos, Sporting Joder Venga, hombre Un esfuerzo Hostia, un esfuerzo Quede en 10 minutos Tío Un puto esfuerzo Joder Un poco más Un poco más Que remontamos Joder Vamos, Sporting Hostia Venga, va Equipo Vamos, hombre Falta, joder Arby Falta, hostia Y la amarilla ¿Qué? La garrón y la pata Hostia, siempre igual Vamos, rápido Eso es Otro rodando por ahí Vamos, Sporting Vamos Dugliñas Vamos, Dugliñas Venga, va Ay, mi madre de pase Ay, Dios El pan Carlinos ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Carlinos! ¡Vamos, Carlinos! ¡Vamos, Castro! ¡Vamos, Castro! ¡Vamos, Castro! ¡Gol! ¡Vamos, Castro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, joder Empatados ¡Vamos! ¡Vamos, minuto 81! ¡Vamos! ¡Vamos, Castrino! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlinos! ¡Una que tuvo Carlinos, joder! ¡Una que tuvo Carlinos! ¡Vaya pase de espuela de la Virgen de Chov! ¡La madre que lo parió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Madre mía! ¡El pase de Chov no se lo cree ni él! ¡Vamos, Carlinos Castro! ¡Joder, super ratón! ¡Siempre ahí! ¡Vamos! ¡Queden ocho, hostia! ¡Vamos, joder! ¡Puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Si este partido de Justo tiene que ganar lo Sporting! ¡Y punto! ¡Cajón, Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Desfice! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Puta madre! ¡Vamos, joder! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ocho minutos! ¡Queden siete! ¡Me da algo aquí, eh! ¡Puta madre! ¡Puta madre, chaval! ¡Me va a dar algo aquí, eh! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Puta madre! ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¡Me da mal aquí, eh! ¡Sabe si Baronday! ¡Por Dios! ¡Vamos, equipping! ¡Oh, chaval! ¡Me da algo aquí, eh! ¡Te lo juro, por Dios! ¡Buf! ¡Vamos! ¡Tres para dos! ¡Vamos, Burgi! ¡Fuera juego de Keo! ¡Fuera juego de Keo! ¡Fuera juego! ¡¿Cómo, por fin, al fuera juego de Keo? ¡Fuera juego de Keo, chaval! ¡¿Cómo, por fin, al fuera juego de Keo? ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta que te parió, árbitro de mierda! ¡Liniers de los cojones! ¡Me cago en la puta virgen, chaval! ¡Otro fuera juego con un 3 para 2, chaval! ¡Hombre, no me toque los huevos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Burgi! ¡Vamos, Duglinia! ¡Vamos, Carlinos! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Qué parada! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Qué parada! ¡Me cago en la puta virgen, carlinos! ¡Cago en la virgen, carlinos! ¡Cago en la madre que me parió! ¡Vaya ocasión! ¡Madre mía, que reventé esto otra vez! ¡Vaya puta ocasión, chaval! ¡Vaya ocasión, chaval, carlinos! ¡Vamos, carlinos! ¡Por Dios! ¡Cago en 10 que ocasión, carlinos! ¡Me da mal aquí, eh! ¡Me da mal aquí, chaval! ¡Estoy insufrible, chavales! ¡Estoy insufrible, eh! ¡Esto no es serio! ¡Me cago en la ocasión, tío! ¡Increíble, increíble este partido! ¡Increíble, increíble que no te hemos ganado este partido, eh! ¡Esto ya es increíble que no te hemos ganado este partido! ¡Vaya robísimo, tío! ¡Estoy diciéndolo por ahí que ni robándonos nos ganen, eh! ¡Dios, qué balón perdiste! ¡Me cago en la Virgen! ¡Hombre, tú golas! ¡Bien, bien, bien, va, va, va! ¡Vamos, Sporting! ¡Vamos, hostia! ¡Venga, Sporting! ¡Venga, guajes, joder! ¡Venga, que se puede, hostia! ¡Cago en la Virgen! ¡Dos goles metimos ahí en un minuto, hombre! ¡Venga! ¡Mira, oh! ¿Entraba aquí a saludar, oh? ¿Qué pasa, pa? ¿Cómo lo ves? ¡Mira, pa' ahí! ¡Como veo que este árbitro nunca nos benefició pa' nada! ¡Este árbitro es un perro, hombre! Pero, a ver, anulote un gol y un penalti, eh! Y amarilles y todo, y faltes ¡Hijo puto, hombre! ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Y maneta a la escuela, sin vergüenza! ¡Cierra la puerta, por favor, madre! ¡Voy a ponerte un castigo por tanto cagamento! ¡Vale! Carlos Castro sacando de bande la Virgen ¡Venga, duaglinas! ¡Ay, qué buena! ¡Penalti! A ver, 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 burgui A ver, burgui, ¿qué pasó ahí? Burgui desesperado, burgui, burgui desesperado No, burgui, que no tiene nada que hacer, rincón No te van a pitar un penalti, burgui, ni aunque te... Y es que lo agarra por detrás, tío Y es que lo agarra por detrás otra vez, joder Y es que lo vuelva a agarrar por detrás a burgui, tío Afif Ay, mi madre, entra el bicho Afif No me esperaba este cambio, sinceramente, chicos Burgui, te ha reventado o lo que sea Partidazo, guaje Burgui, sinceramente, si llegas alguna vez a ver este vídeo Que sepas que te anularon un gol 100% legal Y que no te pitaron un penalti, que era 100% O sea, que básicamente, el Gil Manzano Esti Va a por ti, pero de cabeza Básicamente, va a por ti Afif, hijo, que acabes de entrar, hombre Un poco de garra, joder Ya sé que en un 10 del Sporting Si seguramente no sepas ni hablar español, Tobía Pero cago en la puta Con un poco de sangre, hermano Un poco de sangre ahí, joder Vamos, joder, Afif Hostia Lo de Lega sí que ha sido un robo Vale, sí, al Leganés, vale Metieron ni un gol con la mano Pero es que al Sporting Anularon ni un gol legal Y no impitaron un penalti, claro O sea, que no me toquéis los cojones No me toquéis los cojones Porque, vamos Si vamos a hablar de Robu Eh... No Pichu Madre Puta madre el que acaba de tener el Osasuna, amigo Puta madre Igual fue fuera juego O no lo sé ¡Fuera juego! Y si no lupitaste, crack Y no lupito Ah, sí, sí, lupito Menos mal, menos mal Menos mal Vamos Vamos Falta, joder ¿Y la tarjeta pa' quién, tío? Saca una puta tarjeta Los Osasuna una vez, chaval Si se están riendo de ti, tío Saca una tarjeta Y déjate de mandar a la peña ni nada, hombre Saca una puta tarjeta, joder Saca una puta amarilla, hombre Cago en Dios Saca una puta tarjeta ya, joder Dios, solo les tienes para los que van hoy de negro, eh, amigo Vaya pasada, chaval Vaya pasada el arbitraje Vaya faltina, amigo Vaya faltina, Douglas Y Chop Ay, Dios, Chop Que tú metes goles de falta, eh ¿Qué quieres, Chop? A ver, ¿qué pasa? ¿Que no te deja tirar Douglas o qué pasa? Va a pegar el exjugador del Barcelona Lo va a hacer con pierna derecha Barrera de cuatro Ahí está Veremos si sigue la tradición De los grandes lanzadores laterales Va Douglas Va Douglas Pues ahí está Douglas, pierna derecha Ahí va Douglas A la barrera Ay, qué buena Cago en la virgen, babín Cago en la virgen, babín Madre mía, chaval Y más y más emocionante Más emocionante Emocionante puso lo del árbitro, amigo Si no notaba nada de emocionante esto Dígotelo yo Si no notaba nada de emocionante El único motivo de que este partido No lo vaya ganando el Sporting Y el árbitro Y punto, ya está Todos tendrán cojones de protestar estos, amigo Paso de leeros Porque si me spoileáis o algo ahora Os tengo que reventar la cabeza a todos Madre mía, falta de tarjeta Y pites el final, eh Cago en la virgen Mía, 93-02, eh 93-02, chaval Ni cinco segundos de más Probes estos aficionados que fueron Cago en la virgen Vaya pasada de robo Pues este empate ¿Para qué me pasa a mí? ¿Para qué vale? Para poco Por no decir pa' nada Para poco, por no decir pa' nada Pero bueno Ya está